Música Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El aplauso se repete, se llego a muchitos florece Y las hojas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Y el tercero tiene horario Y se diferencia en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Si tiene tiempo gozado Y se va por la mañana Con su patito apurado A verse con su botranca Que lo tiene emparrasado El monstruo da tiempo a tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder La flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Música Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Querer se lo tiene horario Y fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Música Querer se lo tiene horario Y fecha en el calendario Y fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Música Caballo le dan sabana Si tiene tiempo gozado Se va por la mañana Con su patito apurado A verse con su botranca Que lo tiene emparrascado Música El monstruo da tiempo a tiempo Porque le sobra la edad Un caballo viejo no puede perder La flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Música Yo te lo dije Despacito Despacito Para acá los viejas Música Música Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Música Que se lo tiene horario Ni fecha en el calendario Venga Oye vecino Senta Salud pariente Cuidado hermano Y arriba mi gente De parte de Santana Para toda mi familia Salud Ya nos pasamos Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Música A bailarle la sabana Porque esta vez Voy cansado Y la tropeta Que no tiene horario Ni fecha en el calendario Señoras y señores Música A bailarle la sabana Todito hermanito Todita La fecha puta Invitamos A toda la gente A bailar Porque vamos a tomar Una hora y media A ver muchachos Departe del Pentejado Música 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 Música